Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando vayas twerking tú te arrechas Hola a todos, ¿qué tal amigos? Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando vayas twerking tú te arrechas Y la hora lo quita Voy a romper este globo de agua en el ordenador ¡No lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que me denme a tu directo? ¡Que lo explote ya! O sea, que lo explote es Sigo pidiendo que mueres una mierda No me importa tu opinión Voy a cerrar directo o me matarán porque me tengo que... ¡Qué susto! ¿Ves Macadoc? Puede haber alegrinos sub Lleva todo el día hablando Macadoc, suscríbete ¡Suscríbete a mi canal! En estos últimos días hay una en concreto que es la que más me ha dolido Me ha ofendido Y me ha destrozado Supongo que sería la de las conversaciones con niñas A ver qué dice aquí Esa es la mela Me ha enfadado, ¿eh? ¿Crees que aquí dice espetete? A ver si puedo ahora, tío Para que el morir no les dure todo el año Es que es muy... Ahora yendo, pero antes sí, ¿qué? Tengo que yendo a crecer negro Voy a poner en la moda de follarme a tu madre A esa moda me voy a poner yo A esa moda A esa moda Oye, Lau, ¿qué pasa? Ya hice clip y reporté el canal ¡Mujeres putas de mierda todas! ¡Mujeres putas! Es que creo que es por la ropa, ¿eh? Yo creo que sí Porque mira, si yo me escondo Así Así Sí, yendo mal ¡Alerta! ¡¿Cómo que no se puede?! ¡Vamos a jugar! Mira, tío Mira, tío Está llegando un mal olor aquí Que flipas, ¿eh? Está llegando un mal olor aquí Que... ¡Uh! Que hueles mal Muy bonito Me ha gustado Siempre No se abre ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Epa! ¡Brother! Pues no sé Pero conmigo voy a estar menos ¡Ey! ¡Ay, tío! La puta alpaca, mambo ¡Alergia! ¡Qué pesada eres, tía! De verdad Por favor, puede morirse el negro ya Por favor A tomar por culo Pero es que no me quitan nada Creo que si podría Que en serio Dené mi al ojo, ¿eh? Parezco el Isaac, tío Con el ITMS Que te da daño Del ojo izquierdo solo, tío ¡Abi! Si no me das el Prime Mira cómo me voy a quedar ¿Eh? Menos Prime Gente Cosplay de Zelda ¡No te caigas! ¡Tonta! ¡Mierda! A ver, tengo Tengo diferentes ladridos Es como el del Chihuahua Así de perro Más adulto ya Serio ¡Está agresiva hoy! ¡Me da un gol En el escritorio! A ver Muchas gracias A Molinas Por el foro Se hace mucho ¡Olé! Estrenando pizarra Amigos Estrenando pizarra ¡Qué bien! Lo odian los Alecays ¿Por qué? ¡Qué fuerte! Pero es que la Alecays Es un poco Tonto Yo no he visto Death Note Te ves Si te han ido Y no te ves Death Note Te das un poquito Un poquito de lastimita ¿Eh, cariño? ¿Por qué pones Una fototilla en la esquina? Porque estoy buena ¿Me recuerdas a mi primita Que tiene diarrea crónica? Vale ¿Qué sé que queréis? Mira, chicos Venga, va ¡Pof! Soy tu pareja Tiene unos panetins Riquísimos Alacarbonal Te va a encantar ¡Aprima la boquita! Venga, va Dí ¡Ah! ¡Que viene el avión! ¡Senpai! Disfruta ¿Dónde está el barco? Ahora lo pongo Un momento ¡Polomán! Abre la boca Te va a dar así De comer unos espaguetis Sale queso rallado Está malo El queso rallado ¡Ah! Dí ¡Ah! Está calentito Sale humo ¡Eh, lo caliente que está! Ay, no quiero que te quemes Venga, abre la boquita Venga ¡Buen trabajo! Así me gusta Muy bien Ahora voy a comer un poco también Cuando vengas A jugar Contra El Barça Puedo pasar A recogerte Bueno Ahora puedes esperar Ahora que me responda Para que me va a responder O sea, solo le siguen 32 millones De personas A la Madrid Laula Loquita Que locura Y el nublaje Laula Loquita Que locura ¡Ah! Estoy flipando ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué más seguido Y todo el tío! Es que es waifu Es que es waifu 100% Es que es waifu Pues toma waifu No, no Eso no es un eructo Eso es hipo, eh No, no, no Eso no es Eso es hipo, eh No es un eructo Es hipo, eh Hace una hora Uy, pero el kik O sea, la p*** ¡Ah! O sea, mira, mira Mashing Mashing con el selva Mira Mashing con mi novio Porque somos novios Y vamos mashing Claro, tío ¡Oh, Dios! Voy a ganar una ronda Era Isaac Está palchuso ¡Gracias!